¿Qué te pareció la película? ¿Tú que la has visto ya como tres veces? Como cinco, como cinco. Oye, en realidad es una peli muy entretenida como para pasar el momento y disfrutar de la capacidad actoral de Adam. Sí, o sea, es atrapante, una historia muy sencilla, pero atrapante donde creo que mayores atractivos son los efectos visuales, la acción, la tensión, ¿no? Que genera las escenas, me encantó. Es una escena inicial donde aparece el primer dinosaurio como que... ¿Cómo puede ser que... Sí, ¿no? Y un dinosaurio medio raro. Es medio raro, ¿eh? Yo creo que hay unos modelos distintos para no asimilarlo con Eurasia, ¿no? No es Eurasia. Así que a partir de este 9 de marzo, 65. 65 al borde de la extensión, no sé lo que es.